Hola, soy Tony Pastrana desde Caracas, Venezuela, para el canal 12 de Valle de Upar el Nuestro y el programa de mi hermano, el Rey Ali. Qué bueno poder saludarles esta noche bonita desde el Paseo Los Próceres en la ciudad capital. Nuestro programa se transmite por FM Center para toda Venezuela a través del canal 979 de DirecTV, desde La Candela Pura, por supuesto, conectados a nivel nacional y para toda América. Esta semana, como siempre, las cinco canciones más importantes del vallenato a nivel nacional. Bueno, esta semana ocupa la posición número 5, La Gran Ana del Castillo. De su más reciente trabajo discográfico, te imaginaba, sigue sonando muy duro la canción de Omar Gélez y esta semana ocupa la posición número 5. En la posición número 4, fíjate, los controversiales inquietos. Tal vez, precisamente, ese tema de la demanda, Nelson Velásquez, ha hecho que empiece a sonar el catálogo de esta agrupación muy importante y este temazo, me recordarás, está sonando muy duro. Y esta semana ocupa el puesto número 4. En la posición número 3, un tema que viene creciendo en el gusto popular es la agrupación Los Diablitos, ese legado de Omar Gélez. Increíble canción, Dormí con tu mujer. Una canción, por cierto, de la autoría de Iván Calderón. Una canción de Silvestre de Angón, en la voz de Daniel Calderón. El modo, Palazo, Los Gigantes. Y esta semana ocupa la posición número 1, mi querido Guzzi Andrés, con el tema Solo Tuyo, producido por Emilio Estefan, un temazo internacional. Estos son los 5 temas más importantes del vallenato en Venezuela. Para el canal 12 de Valle de Upar, el nuestro, desde Caracas, Venezuela, soy Tony Pastrana. Hasta la próxima.